Nadando desierto Cruzando el viento Eternas luces Perforando sombras Autendo tiempo Para ver la aurora El ritmo pulsar Marca la gloria Cruz el umbral Para ver tus ojos Para ser el portal De la superacción Chirotando en el viento Pisando desiertos Eternas luces Perforando sombras Hoy tengo tiempo Para ver la aurora El ritmo pulsar Marca la gloria Cruz el umbral Para ver tus ojos Para ser el portal De la superación Perforando sombras Perforando sombras Cruce el ombra Cruce el ombra Para ver tus ojos Vas el portal De la superacción 10 d sorda 1 Gracias por ver el video